3, 2, 1... ¡Ahora! Fede empieza inmediatamente a conversar con los jueces. Dice... Tiene algo que comentar. Federico, dime. Que nuestro palo se gira, entonces es una desventaja a la hora de competir. Jay-Z y Katy Contreras ya tienen la posición lista, están dentro de las reglas. Sin embargo, Fede Koch y Camila Andrade recién se están adaptando. Valdivia y Charlie tuvieron mucho más tiempo el peso de Fede y Camila. Cuando ayudamos con Murray a traer el peso como equipo, lo soltamos al tiro y estuvieron como 5 segundos más. Mejor que cada quien se preocupe de ver lo que pasa en el equipo que ver lo que hace el equipo rival. Yo no me la pongo sola porque tengo fuerza de mujer y creo que no me acompañó mucho. Yo empecé mucho antes cuando los chiquillos les soltaron los sacos. Así que, por favor, más equidad. Esto es una competencia, no es nada un juego. Ella sí está un poquito denso. Es que no sé qué le pasa. A ver, el picado siempre habla y sin problemas. Últimamente anda con un genio súper raro. De repente anda de buena, de repente lo veía y de súper mala. Creo que es parte de la adrenalina que hay en el programa. A ninguno le gusta perder. Es una competencia, no es la vida. Las cosas se hablan con respeto. Te pido que te calmes. Es que se ha metido el peo. No sé si se ha sentido aludido. Creo que, a menos que he conversado con ella. Estoy hablando, no me interrumpo. Estoy hablando, gracias. Es tu respeto. Ni siquiera es para ti. Es para los jueces. Sí, está bien. Siempre todos mis reclamos han sido consecuentes. Nunca ha sido porque soy loco, porque me gusta parar la hacha, o porque me enojo, o porque soy déspota. Creo que no se puede seguir una conversación contigo porque interrumpe y eso de mala vocación. Y lo único que yo reclamé fue equidad para los ambos equipos. En la competencia. Que los jueces vieran mejor y estuvieran más pendientes de esto. Es una lástima que su capitán no sepa qué hacer. Oye, ¿qué onda? Ya, querés ganar una competencia. ¿Qué haces tú para ganar la competencia? Nada, decirle que cuide las palabras que dice, bro. Porque a veces por tratar de decir cosas así, a la larga alguien comienza a echar su equipo para abajo porque no es un líder que tiene las cosas claras, sino que es un líder que está guateando. Es un líder que está guateando. Paso a paso. Se listan los amarillos. Ahora. Comenzamos a hurgar en la historia de Calle 7. Así es. Uy, con complicaciones, JC. Cayó en JC. Cayó el capitán de los amarillos. Queda fuera JC. JC ha estado situado en la polémica. ¿Por qué ahora con las mujeres? ¿Se están quedando al debe? Yo no veo a nadie querer ganar la competencia. A Bárbara la he visto entrenar y a la Nicole también la he visto o he sabido que entrena demasiado. Es la única persona que yo lo he escuchado decir, quiero ganar Calle 7. ¿Tu equipo, Katy Contreras y Naty Mandiola, tienen ganas de ganar competencias? Yo creo que no. Yo creo que no. Es que JC no es nadie para decir si entrenamos o no, porque él no viene nunca a entrenar. Entonces, la verdad, encuentra un poco inconsecuente lo que él dice. Entonces, de verdad, yo no tengo como entender a JC. En la competencia, tú hoy día lo hiciste pésimo. Lo hiciste pésimo y no tienes moral para decirnos nada. Ahora, si él quiere, si él no nos sale como él quiere, no sé. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Si no pongamos de director a Juan Carlos Palma, a ver cómo nos va. Debería mirar un poquito más lo que pasa a su alrededor. Un hombre de elección por cada equipo para desempatar el día de hoy. Inmediatamente comienzan JC, Fede Costos, una caja, un nominado. Felipe Murray lo está haciendo mucho, pero mucho mejor que tú. Y hoy día nosotros queríamos hacer el desempate con Felipe Murray. Y no sé por qué se ha metido JC. Lo saca el cortante y JC lo busca de cerca. Y atención que tiene que ingresar ese trompo hasta el final de la prueba. Es frustrante ver cómo el equipo pierde. Viene con una mala racha así ya, muy seguidita. ¡Está para el gol! ¡Rofos! Traté de hacerle lo mejor posible. Por segundos me ganó él. Ven a entrenar. Pararé de hablar. Pero que hablen. Si están perdiendo, si estuvieran ganando, no se quejarían de ni uno. Fede siempre opina lo que él quiere. Este último tiempo como que ha estado súper raro. No sé si tiene problemas personales. Sé que también en su corazón no está sano. Le está afectando la pega y la competencia. Porque si JC no se ha portado bien, creo que se le está devolviendo todo. No ando hablando por tonteras por hablar. No soy un loco. Como los demás. Nosotras, las mujeres, confiamos más en un punto seguro de Felipe Murray que de JC. Ay, ay, ay. No sé por qué tanta crítica a JC, el último campeón de nuestra sexta temporada, la temporada pasada. Y son principalmente todas las mujeres. Es el género femenino contra JC. ¿Qué crees que está pasando? A ver, bueno, el día hace dos días atrás, ya exactamente en la competencia lo saco. Yo solamente reclamé el hecho que el otro equipo tuvo más oportunidades en el momento de soltar la competencia. Entonces, claramente ellos se pudieron acomodar mejor, siendo que yo no pude acomodarme mejor porque dijeron, ya suelten. Pero más allá del hecho puntual, ¿por qué crees tú que las mujeres están yéndose en contra de ti? O sea, yo nunca opiné sobre las mujeres. Solamente que en el dual, Karen Paola me comentó, ¿tú crees que la mujer está afectando la competencia? Y yo le dije, si tú lo estás diciendo, es que a lo mejor es así. Yo realmente, a las personas que yo voy a entrenar, fue a Bárbara y a Nicole. Nicole, ¿qué crees tú que está pasando con JC? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las mujeres están en contra del capitán del equipo amarillo? Te lo pregunto también a ti como capitán del equipo contrario. A ver, yo no creo que sea básicamente que estén en contra de JC. Yo creo que están como picados porque llevan perdiendo muchos días seguidos. Pero eso no es culpa de JC, no es culpa de JC que las chiquillas no vengan a entrenar. También lo critica, por ejemplo, Camila Andrade, que está en tu equipo. No sé, o sea, yo trato de no meterme mucho en lo que pasa en el equipo contrario. Prefiero de ver las cosas que pasan en mi equipo. La duda que me da a mí es que no creo que sea cuestión de equipo. Porque Camila está acá, por ejemplo, Camila, que es del equipo rojo. Y que tú también has criticado a JC. JC también te ha criticado. Dice que se preocupa más del maquillaje y de peinarte y no quieres ganar esta temporada. ¿Qué es lo que sucede? A ver, esto surgió en JC cuando dijo que 5 segundos nosotros habíamos soltado después el peso pesado. Y siento que JC tuvo una reacción no muy buena, como que se exaltó mucho. Y siento que igual hay cosas, hay manera y manera de decir las cosas. Siento que se exaltó, si bien nosotros manteníamos una amistad fuera del programa con JC. Y siento que me he ido solucionando un poquito. Camila, te interrumpo porque a mí me gustan estos problemas cuando se solucionan en la canchita. En la canchita se ven los gallos. Tres minutos de pausa comercial. Y volvemos con la competencia física. ¿Qué está pasando con JC? Todo eso y más. Luego de estos comerciales. Y Calle 7 sí.